Música El día que esperaba que no llegue nunca, llegó Hola gente, ¿cómo están? Hoy nos vinimos a Rodríguez a pasar el día a comer un asadito, a estar tranqui con las motos La verdad que fue un poco accidentado el asunto Lean de la TNT, ya lo conocen Si no lo conocen, vean por acá el video de su moto Por acá, si en el burro de los dos está Lean venía con la TNT, se casa y se le corta el cable del embrague Así que estuvimos ahí medio llegando con lo justo También vinimos con Brian, lo habrán visto en el último video En el que arreglamos un poquito la moto antes del viaje Venía con su zanela, primero pensamos que era el agua, paramos en una gel Al final no era el agua, se picaron los perros acá, están re picante Y bueno, le fallaba el carburador, no sabemos si era la temperatura, carburador No sabemos bien qué pasó, pero le fallaba la moto y teníamos que parar un montón de veces En una de esas paradas perdí un guante y tuve que volver Así que nos pasó un poquito de todo Pero ya estamos acá, ya pudimos hacer un asadito, comer algo Y ahora les mostraremos un poquito cómo están las máquinas atrás nuestro Acá estamos con Lean, Lean Hola, ¿todo bien? ¿Qué onda el viaje? Bien, tranquilo, el viaje normal hasta que llegamos acá y no podía poner primero ¿Volvés? Aguanta el embrague ese para ver, ahora lo vamos a mostrar Ya lo veremos, si me quedo te aviso Claro, encima los muchachos se quedan hasta mañana, yo me voy en un rato por eso estoy ya tomando coquita, tranqui, nada, espero que puedan volver Y allá está Brian, ¿volvés con la moto? ¿Llega a Capital? Sí, sí, con un par de paradas seguramente, espero que llegue Acá Brian no tiene mucha fe, pero bueno, esperemos que sí llegue Yo no tengo fe en las paradas, que te vaya a acompañar a las paradas Claro, si paramos la queda el embrague, si no paramos la queda la mía, es uno o dos Claro, porque yo encima me tengo que volver porque mañana trabajo Yo encima me tengo que volver porque mañana trabajo Y tenemos a Brian que va a tener que parar porque no puede estar mucho tiempo en la moto Que empieza a fallarle Y a Lejan que no puede parar porque no tiene embrague casi Así que va a estar interesante la vuelta de los muchachos Lamentablemente no lo voy a poder filmar Pero bueno, les contaré después qué es lo que pasa ¿Qué están laburando tan temprano, boludo? Estaba como fallando, pero lo vi atrás, boludo, y se olía en el horno en afta Así, mal Pero yo no la podía pasar de 5.000 revoluciones, ¿ves? Que ahí como que, como si tuviera el cebo de opuesto parecido, ¿viste? Toma, amigo Bueno gente, estamos esperando para volvernos, son a eso de las 8 de la noche Acá en la zona este se llena mucho de autos Y el tráfico es bastante pesado hasta ahora Así que vamos a esperar un ratito, que oscurezca, que se vaya toda la gente que tiene casas quintas por acá Y estaremos volviendo ya para la capital Estamos medio cansados Estamos grandes ya Somos gente adulta Pero bueno, pasamos alto día Y veremos ahora la vuelta, cómo se comportan las máquinas La Twister viene bien, yo no tanto Porque estuve bastante obligadizo con el tema del guante Nos fijamos en el selvo, no hay una sección de cerveza Me dio el guante Lo voy a tener que ir a buscar Ahora salimos de la primera Lo voy a ir a buscar Quédense ustedes hasta hacer el servicio y yo lo voy a buscar No sé qué es esto, pero es el lugar más lindo que en mi vida ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Claro que sí! ¡Oh, lo pisaron un poquito, eh! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? No sé si no, tal vez murió Amigo, lo aplastó, lo pasó por arriba un par de autos No, estaba ahí justo en una subida Y nosotros paramos ahí, estaba justo ahí en el piso Ah, bueno, bien Sé que cuando me puse a hacer esto, se me cayó Claro, no es que lo dejé en el tablero, ¿está bien? No, no, por eso lo dejé en el tablero Y cuando me puse eso, se me cayó Al final nos volvemos todos hoy Así que veremos qué pasa con la TNT Y veremos qué pasa también con la Zanella Los veo en un rato ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Será algo con la bujía, CDI, algo de eso? ¿Será algo con la bujía, algo eléctrico que no tiene chispa? CDI, bovina, que puede entrar a calentar y no lo chispee Porque ahí olora a nafta como si no quemas en afta Y recién olíos Alán quemado, terrible Eso, olíos olor como cable quemado Se le inscribí alán, se le inscribí Se le inscribí Se le voy a tener que pegarlo Y bueno gente, el día que esperaba que no llegue nunca llegó Por suerte la moto está acá Pero me quisieron robar Ayer, cuando volvíamos de allá de Rodríguez De la ruta Lo dejamos primero a Brian Después nos vinimos con Lean para la zona de mi casa Que vivimos cerca Y me fui a visitar a mi novia que estaba con mi cuñado Que vive por Plaza del Magro Siempre dejo la moto con el trabadisco puesto Justo ayer no lo dejé Porque iba a estar media hora con la moto abajo nada más Y desde el balcón la veo Cuestión que nada Estaba como estábamos comiendo Empecé a escuchar la alarma Me asomé en el balcón Vi que estaban queriendo llevársela Les pego un grito y salieron corriendo Pero bueno, me salvó la alarma O sea, si no hubiese tenido la alarma Realmente se hubiesen llevado la moto Así que gente, por favor Tres lucas, cinco lucas A le ponen la alarma en la moto Pónganle porque están a furia en todos lados Y ese momento que pude escuchar la alarma Y que pude salir Entre que se asustaron con la alarma Y se asustaron con que les pegué el grito Se fueron corriendo Si no lo hubiesen tenido Se lo hubiesen llevado Porque una vez que le rompen el trababolante Que lo hacen en un segundo La puentean y se la llevan Que era la gente Estaca la moto Estoy bien No me robaron el movimiento No se la pudieron llevar Si me rompieron el manubrio Está doblado Si me rompieron la traba de manubrio también Pero bueno, son cosas Comparadas a los valores de la moto Si bien es un bajón Tienen que arreglarlas Comparado a lo que sale la moto Me salve realmente ¿Ven? Ahí está trabado el volante Y aún así Ah, es una lástima la verdad Y si ven Si toman como referencia Esto acá y esto acá Ya se dan cuenta Miren como voy avanzando Y como de un lado casi no se ve Y el otro lado se ve Me doblaron ahí manubrio Creo que esa es la mejor Ahí se ve Ahí se nota un montón Miren como acá Sobre sale un montón Y el otro no El manubrio está recto El celular está recto Nada, vamos a ver que le pegaron una patada acá Y lo llevaron para aquel lado Voy a ver si puedo andar así O si tendré que cambiarlo La verdad que me da fiaca Porque la moto estaba a 0 km Pero bueno Y bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero les haya gustado Recomienden el canal A otras personas Que les gusten las motos Amigos, familiares Y comenten abajo Si les gustó Denle like Que cada comentario Cada persona que recomiende Cada me gusta La verdad que me ayuda un montón a mi Y ayuda también A que podamos seguir haciendo Cada vez más videos E ir mejorando la calidad Nos vemos en el próximo video de Punto M Un abrazo enorme Chau Un abrazo enorme